Hola chicos, yo soy Wada y este es otro capítulo de mi vida en Nueva York. Ya se ha hablado de mi residencia, se ha hablado de mi habitación y ahora voy a hablar sobre mis prácticas y qué es lo que hago aquí normalmente cuando trabajo en una agencia de publicidad. Más que hablar de la empresa, voy a hablar un poco de mi rutina para que tengáis una idea y para todos aquellos curiosos que queréis saber cómo vivir en Nueva York y específicamente en Manhattan. Todos los días me pongo dos alarmas primero, bueno dos alarmas, en dos diferentes dispositivos pero me pongo muchas, en el Google Home y también en mi móvil para si alguna falla tengo la otra alarma y la verdad que está bastante bien porque aún no tengo que gritar Google Stop, Google Stop para que pueda parar entonces ya me tengo que despertar un poco pero normalmente aunque me ponga la alarma a las 7, para las 8 menos 20 suelo estar levantada. Ya se ha dicho que en mi residencia se puede desayunar tanto abajo como arriba yo tengo un microondas y una tostadora que donde hago yo todas las cosas de mi día a día me pongo en mi escritorio, escucho mi musiquita y miro por la ventana y así es como me puedo relajar un poco porque para mí es muy importante tener unos minutos, unos cuantos minutos de mi día tranquilamente desayunando a mí la típica persona que se levanta, coge una galleta y sale a la calle yo me muero porque a mí me estresaría necesito esos minutos para poder descansar antes de empezar con mi rutina que es bastante intensita ¿Cómo voy al trabajo? Básicamente voy en metro, es la manera más fácil obviamente aquí todo el mundo va en metro nadie va caminando, ni en coche, ni en helicóptero no sé, que sea súper mega, ultra millonario así que voy en el metro y a veces tengo más suerte y otras veces tengo menos suerte algo que me hace bastante ilusión es que no sé si has visto la película de Walter Mitty pero cuando él va a trabajar, él coge el metro en la misma estación que la cojo yo de hecho aquí tenéis el metro y aquí tenéis la foto de Walter Mitty así que hago el mismo camino que Walter Mitty cuando era un desgraciado y no le gustaba su trabajo me bajo en Times Square Times Square es como el centro, el epicentro donde se baja todo el mundo, donde están todas las líneas en Manhattan la verdad es que acaba formando parte de un enjambre de personas que van, vienen, van, vienen, van, vienen a principio es un poco estresante pero al final te sabes hacer tu propio camino para salir por la salida que es mejor así alejándote de la gente intentando no chocarte con el resto de mochilas también es un lugar muy turístico pero lo bueno es que a las 8 de la mañana no suele haber tantos turistas sino que vienen un poquito más tarde la verdad es que está bastante guay caminar de Times Square hasta mi trabajo porque ves Times Square ves un parque que me gusta mucho y además pasas por una avenida, Madison Avenue que no sé si habéis visto Mad Men pero Mad Men son los hombres de Madison que era una avenida muy legendaria porque muchas agencias de publicidad estaban ahí las más importantes de hecho la que yo trabajo ahora sale en Mad Men pero ahora se han cambiado y creo que no hay tantas ahí pero bueno sigue siendo un lugar muy legendario y luego entramos al edificio de mis prácticas no voy a hablar mucho de mis prácticas en sí solamente quiero mostraros un poco el edificio porque esto es más de la rutina que de lo que hago en las prácticas y contaros todas las cosas porque a veces se trabaja con clientes se trabaja con marcas y no se puede contar mucho al respecto pero solamente deciros que estoy haciendo marketing global quiere decir que yo ahora estoy en la sede principal de esta agencia de publicidad y hay que coordinar como nosotros nos representamos en los diferentes países en los diferentes estudios y yo me estoy ocupando mucho de crear las redes sociales y de ver cómo coordinar una marca que crea contenido en diferentes países y la verdad es que estoy aprendiendo mucho y está muy bien para mí es un sueño estar aquí porque estudié publicidad en una universidad muy pequeña del sur de España en Málaga y estar aquí en la sede principal en Nueva York es un sueño porque es una agencia increíble la gente es súper capaz y me encanta formar parte de esta familia aunque sea solamente en verano con prácticas vamos a ver un poco del edificio porque es increíble parece típico de película por ejemplo en París para que se vea que la persona está en París pone en la ventana y de fondo la torre Eiffel pues esto es lo mismo con Nueva York parece típico, típico de película pero es la vida real es increíble como estás tú tomando un café o estás con tus amigos y tal y las vistas que ves de las ventanas son terriblemente increíbles así que me encanta mi edificio y me encanta hacer las prácticas aquí desde la mañana hasta por la tarde es un edificio que te invita a quedarte muchas horas que bueno, tienes que quedarte porque estás trabajando pero no te sientes ni claustrofóbico ni que quieres salir porque la verdad es que es un edificio bastante guay el horario de 9 a 5 normalmente pero bueno, a veces te tienes que quedar más tiempo porque sobre todo si trabajas en creatividad y cosas así tienes que quedarte más tiempo terminando proyectos, diseñando, etcétera, etcétera pero es un ambiente súper joven súper dinámico y me gusta mucho me gusta mucho el mundo de la agencia publicitaria ahora que estoy todavía estudiando quiero ver diferentes opciones pero yo creo que es un camino que me gustaría tomar y ahora tengo el lujo de poder probar diferentes cosas para ver si me gusta más por ejemplo un organismo supranacional público como el Consejo Unión Europea más una agencia de publicidad como esta que estoy ahora y al final voy a poder decidir una cosa que es la que más me guste y puedo seguir ese camino pero esta experiencia está muy, 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 muy bien al salir normalmente dependiendo la hora siempre estoy cansada, ¿vale? siempre cuando termino estoy cansada porque es una rutina muy intensa así que suelo ir a Bryant Park que es un parque que está entre Times Square y mi trabajo es un parque increíble porque siempre hay muchísimas actividades por ejemplo los lunes ponen una película y ves que está todo el mundo tumbado con cosas de picnic también a veces ponen revistas gratis juegos hay de todo tienen un césped maravilloso porque están todo el año cuidándolo y a mí a veces simplemente cojo mi mantita me tumbo ahí y me quedo durante una hora pensando en la vida me llevo un libro y lo leo eso es lo que suelo hacer normalmente a mí no me gusta terminar el trabajo e irme a mi casa como os he dicho en otros vídeos me gusta mucho estar afuera y hacer cosas así que normalmente luego me doy una vuelta veo a mis amigos hago etcétera, etcétera y como afuera o como algo en la residencia que me he comprado en el supermercado porque no tengo cafetería y cierra a las 9 así que eso es lo que suelo hacer yo normalmente cuando llego a mi casa ya estoy muerta ya estoy dead son las 9 y pico o las 10 y entonces lo que hago es que me veo uno o dos capítulos de una serie y antes me dormía a las 12 y dormía 7 horas pero me di cuenta que si no duermo 8 horas me siento mal o sea yo pensaba que con 7 estaba bien pero yo soy una persona que si tengo mucho sueño y no duermo me pongo muy pesimista lo hago todo mal es una rutina muy fea y me he dado cuenta que es hora extra dormir 8 horas aunque a veces no me gusta porque me gustaría estar más dando vueltas o viendo más series o cualquier cosa al final es una hora que marca la diferencia en mi vida y desde que duermo 8 horas al día me siento mucho 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 mejor y puedo como afrontar mejor mi día a día entonces me duermo y ahí termina mi rutina bueno chicos eso es lo que hago yo trabajando aquí en Manhattan en Nueva York espero que os guste si tenéis algunas preguntas dejádmela abajo sobre el trabajo la rutina precios etcétera etcétera y voy a intentar contestarlo en otros vídeos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y el próximo capítulo a lo mejor de mi vida en Nueva York un beso muy grande y adiós un beso muy grande Gracias.